Así como lo reafirmamos los días anteriores, el diálogo es el principal y el único camino para ponernos de acuerdo y para seguir cuidando y protegiendo el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado. Nos volvemos a juntar en el marco de la función pública, hicimos un nuevo ofrecimiento, que ya lo había adelantado la gobernadora, que íbamos a venir con una propuesta superadora de la anterior, que había sido declarada insuficiente por los gremios. Ofrecimos elevar la propuesta de un 22% a un 24%, con mayor impacto en el mes de junio, que va a ser el mes en el cual nos juntemos a revisar y actualizar la propuesta en caso de que sea necesario en función de los indicadores, tanto provinciales como inflacionarios. Y por supuesto también acordamos arrancar la propuesta en 7 puntos, o sea la propuesta sería 7 puntos en marzo, que ahí vamos a recuperar el punto que no liquidamos, 3 puntos en el mes de abril, 6 puntos en el mes de mayo y 8 puntos en el mes de junio. Bueno, esa sería la propuesta concreta, esperamos con expectativas que los gremios aprueben esta propuesta y podamos volver a la normalidad, por lo menos en el marco del diálogo con los gremios. Es una propuesta que sigue garantizando el pago en tiempo y forma de salarios y también acompaña la recuperación y actualización de los salarios de los trabajadores. Como es habitual, se espera la respuesta de las bases ahora. Exactamente, tenemos entendido que aproximadamente jueves, viernes, semana que viene van a estar las bases de todos los gremios reuniéndose y esperamos con expectativas que podamos llevarnos una aprobación por parte de ellos para seguir conversando de los distintos temas que no tienen que ver con el salarial para volver a encontrarnos en paritarias en junio.